Envuelta en un escándalo de pederastia, la Iglesia de Bolivia dice cooperar con las investigaciones, pero denuncia la actitud de las autoridades durante el proceso. Sería de desear que dejaran de tener esa actitud agresiva, porque si trabajamos juntos en un objetivo común, que es superar este flagelo, entonces vamos bien, vamos por buen camino. Pero claro, si lo que pretenden es simplemente agredir o destruir, bueno, pues lamentablemente no es para que los aplaudamos. En su diario personal, el jesuita Alfonso Pica Pedrajas, fallecido en 2009, admitió violencia sexual contra 85 menores en las casi cuatro décadas que enseñó en Bolivia, sumiendo en la vergüenza a la Iglesia local. Los hechos salieron a la luz pública en abril con una investigación del diario español El País. Estamos horrorizados, avergonzados, entendemos muy bien la rabia y la cólera que se genera ante unos ministros sagrados que han traicionado su misión, que tenían la misión de cuidar a personas vulnerables y las han violentado, les han causado un daño irreversible. La Fiscalía Boliviana ha identificado a 17 víctimas y a 35 presuntos agresores vinculados con la Iglesia. Las autoridades han hablado de un encubrimiento sistemático para el que piden una sanción penal ejemplar. Si ha habido encubrimiento, por favor, digan quién, cuándo, si no, es una acusación al aire, es una acusación en general, eso es inaceptable. Entonces, sí que si tenemos encubridores queremos descubrirlos porque nos los queremos sacar de encima. Es decir, lo primero que queremos es una Iglesia limpia, con la casa limpia, que sepa cuidar. Según Ekman, la Iglesia está escuchando y animando a las víctimas a denunciar. En la Comisión de Escucha, además de escucharlas a las víctimas, se las va a animar y si hace falta acompañar a que hagan su denuncia ante el Ministerio Público. Pero, una cosa que parece que no tuvieran siempre en cuenta nuestras autoridades del Estado, es que ninguna víctima puede ser presionada para denunciar. En Bolivia, el 58% de los 12 millones de habitantes son católicos.